Domingo Germán, lanzador de los toros, Domingo, cuéntanos de tu preparación, porque tiene alrededor de un año que no lanzas una pelota, ¿cómo ha sido esa temporada fuera de terreno? Bueno, primeramente yo me preparé físico y mentalmente durante la temporada muerta, sabía que iba a jugar aquí con los toros y siempre estuve en comunicación con el equipo de los Yankees, y pidiendo que me dieran el acceso a Pichaquí en la Liga Dominicana, me preparé y supe que iba a estar aquí desde el principio y gracias al equipo y al hino que me ha dado esa confianza de yo retomar el juego otra vez y tener ese control. A título personal, todo ese tiempo fuera del terreno de juego, me imagino que ha sido de mucho aprendizaje, has meditado suficiente sobre tu futuro, ¿verdad? Claro, me dio tiempo a pensar, a pensar lo bueno y lo malo, a ser otra persona, a tomar otro ritmo de vida, y viví muchos momentos duros, pero batallé, batallé y gracias a Dios estoy aquí otra vez en el terreno de juego. ¿Limitaciones? ¿Vienes el camino completo con los toros? Tiempo completo, yo estoy libre como un toro, gracias a Dios los Yankees me dien ese permiso de prepararme toda la temporada y de aquí hasta el final. Es la segunda vez que te vas a poner el uniforme, debutaste hace un par de temporadas, aunque fue algo breve, cuéntanos de los que has visto aquí, cómo te han recibido y los que has visto, sobre todo comparándolo con ese año, y luego de venir a conseguir un título de campeones. De verdad, estoy muy sorprendido, muy sorprendido, a pesar de que es mi segunda vez, los muchachos me han tratado bien, me han brindado esa confianza de yo poder hablar con ellos, poder expresarme con ellos, y de verdad, y algo que pensé el otro día es, de todos los años, por lo menos, brindarle tan siquiera una salida a los toros del este, todos los años, sea que tenga una buena temporada o una temporada mala, yo voy a venir todos los años a brindarle una tremenda salida al equipo de los toros del este, de agradecimiento, de verdad. ¿Qué podemos esperar de Domingo Germán? Porque estamos hablando de un lanzador que en su temporada completa en Grandes Ligas ganó 18, ponchó alrededor de uno por inning, ¿te sientes en capacidad para aportar de esa misma manera en la pelota dominicana? Claro, claro, es que el manager Lino Rivera me dijo que tengo el primer juego, ya mi mente se reactivó y yo lo que dije fue, bueno, hay que darlo todo, hay que venir con todo al terreno del juego, hay que batallar hasta el final, ya que va a ser pocos juegos, hay que tomarlo en serio, hay que tomar los juegos en serio, y cada día, sea en la práctica o en el juego, hay que venir a batallar. ¿Con lo que ha visto del equipo? ¿Cuál te entiendes que será la fortaleza de los toros en el 2020-2021? De verdad que la proyección está fuerte, hay mucho por los toros de gran potencial, la rotación de abridor está buena y la armonía que tenemos en Cruz Javi, en el terreno de juego, el compartimiento de nosotros ha sido fenomenal y me gusta que estamos en unión a todas horas. Por último domingo, algo que le quiera decir a la fanaticada de los toros, que tiene que estar muy contenta de que serás tú el abridor del día inaugural. Voy a tratar de ser lo mejor por ustedes los fanáticos, ya que están esperando este gran momento que comienza mañana, trataré de darlo todo en el terreno, de darle un buen juego y mucha, mucha, mucha emoción, de verdad, y sigan apoyándonos que este año va a ser lo mismo que el año pasado. Torolillo 2.0, ya tú sabes, gracias.